de otro no tenía el otro, lo va a patear ¿está preñada? creo que eso es justo, está gorda, tiene una grande vaca ¿por qué le chanca? para que lo salga, se le llama ¿así lo chanca para ver bien? ¿cuál falta se tiene? la salida negra esa va a quedar un salado video yo no llevo un pulo ¿qué es lo que le chanca? ¿no, no? ¿qué es lo que decía?